Hola, hola inversionistas, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. Y el día de hoy vamos a hablar de TRI. TRI es un aplicativo móvil que te va a permitir comprar acciones en la bolsa de valores de Lima, todo desde tu celular. Y, por supuesto, respaldado por una sociedad agente de bolsa, todo regulado por la superintendencia de mercados y valores. Y, por supuesto, por la bolsa de valores de Lima. Como todo es por el celular, voy a hacer la descripción de toda la plataforma desde aquí. Así que vamos a la plataforma para que veas el funcionamiento, qué acciones tiene. Voy a validar también mi cuenta para que veas todo el procedimiento. Muy bien, ya tengo el aplicativo móvil. Bueno, mejor, te voy a enseñar dónde está. Yo lo tengo en mi celular. Mira, estoy en mi celular y acá lo tengo. Mira, ahí está TRI. Como puedes ver, ahí está el aplicativo móvil. ¿Dónde lo descargué? Lo descargué desde el Play Store. Entonces tú entras a tu Play Store y acá pones TRI. Bueno, yo ya lo tengo ahí. TRI. Mira, ahí tienes. Y ahí está el aplicativo para que lo descargues. Muy sencillo. Simplemente lo descargas como cualquier aplicativo móvil que tú tengas. Y ya lo vas a tener en tu celular. Acá está. Mira. Ahí está. Haces clic ahí. Haces clic ahí. Y bueno, yo ya ingresé todos mis datos. Es muy sencillo. Simplemente pones tu nombre, tu correo. Te va a pedir tu correo electrónico. Después te va a pedir tu número telefónico. Tu celular. Te van a enviar un código. Ingresas el código y ya está. Así de sencillo. Y ya tienes el aplicativo. Después tienes que validar los datos. Ahorita vamos a validar los datos. Entonces voy a ingresar con mi contraseña que también me ha dado TRI. Muy bien. Mira. Ya estoy dentro. Acá tengo el portafolio que todavía no he comprado ninguna acción. Y acá están las acciones en las que puedo yo invertir. Hay 18 acciones. Ok. Mira. Tengo AENSA, LICOR, BBVA, el Banco de Crédito, Cementos Pacas Mayo, Corporación Aceros Arequipa, CIDER PERU, ENERGENERACIÓN PERU, ENERGENERACIÓN PERU, ENERGÍA PERU, ENERGÍA PERU, LUZ DEL SUR, FERREY COR, MINERA TACOCHA, MINSUR, SOCIAL MINERA BROCAL, Tengo UNASEN y también tengo BACUS y VOLCAN. Nada más. Esas son las acciones en soles que puedo adquirir desde el aplicativo móvil. Me indican de que van a ir ampliando durante las siguientes semanas, meses, ya se van a poder comprar muchas más acciones. Y en dólares tengo estas cuatro. Tengo el ETF PERU DE, tengo INRETAIL. Puedo comprar un ETF que es el SPIKE. Con el SPIKE puedo hacer la compra también de... Como ya sabes, el SPIKE es un ETF que replica el movimiento del STANAPUR 500. Y tengo MINERA CERRO VERDE. Entonces, con esto ya... Bueno, esas son las acciones en soles y en dólares. Y acá, para hacer la compra, para hacer una compra, simplemente pongo más. ¿Ok? Y, bueno, perdón, para hacer un depósito, pongo más y realizar depósito y retirar. Para hacer transacciones es donde dice transacciones, pero tengo que completar mis datos. Cuando ya hice la compra, hice la... Perdón, cuando ya tengo... Cuando ingresé mis datos, mi correo electrónico, mi nombre completo, todo eso me va a pedir que yo valide. Entonces, tengo que validar los datos. ¿Dónde se validan los datos? Acá donde dice... En portafolio dice INICIO DE VALIDACIÓN. Entonces, vamos a entrar ahí, INICIO DE VALIDACIÓN. Y acá dice, en proceso de 5, INFORMACIÓN PERSONAL. Mi INFORMACIÓN PERSONAL, que la tengo ahí. Y después necesito validar INFORMACIÓN PERSONAL. Hago clic ahí. Y como puedes ver, ahí está mi nombre. Voy a completar todo lo que me pide. Domiciliado. Sí, estoy domiciliado. Número de DNI. Me pide mi número de DNI. Como ves, es muy sencillo. Ahí está mi fecha de nacimiento y completar. Ya está. Ya está listo ese dato. Después acá voy a poner... Bueno, voy a seguir completando. Voy a seguir completando. Es simplemente, mira, como tú estás viendo. Es completar. No, voy a poner ahí y pongo continuar. Ya está. Nada más. Y acá pongo, por ejemplo, mis datos de domicilio. Voy a poner pausa y pongo mis datos de domicilio. Y seguimos. Muy bien, ya llené los datos de mi domicilio. Y acá me pide información personal de datos laborales. Situación laboral independiente. Voy a poner ocupación. Analista de inversiones. Tiempo de servicio. Bueno, ya son 10. Ingreso anual en soles. Ahí pones un monto. ¿Ok? Voy a poner 500. ¿Ok? Ah, anual. Anual, anual. Bueno, voy a poner... Vamos a poner entre... Un monto pequeño. ¿Ok? 20.000. Origen de fondos. Yo tengo que poner el origen de fondos. Remuneración por servicios. Dirección laboral. Y pongo mi misma dirección de mi caso. Nada más. Es lo único que tengo que hacer. Y pongo continuar. Voy a poner también pausa. Muy bien, ya puse continuar. Y me pide información adicional. Conocimientos de inversión. Me pide aquí. Conocimientos de inversión. Voy a poner si conozco. ¿Ok? ¿Estás vinculado con la sociedad? No, no estoy vinculado. Seleccione el perfil de inversionista. Moderado. Voy a poner y pongo continuar. Ok. Origen de declaración de fondos. Patrimonio de ahorros. Patrimonio de inmuebles. Patrimonio de inversión. Patrimonio de vehículos. Patrimonio de inversión y otros. Voy a poner acá información de ahorros. Y voy a poner 2.000. Lo que me está pidiendo como monto para máximo. Y ya está. Nada más. Y pongo continuar. Supongo que no me pedirá lo demás. ¿Ok? Listo. Mira, ya está. Información personal completada. Después dice validación de identificación. Entonces voy a poner validar documento de identidad. Voy a poner validar documento de identidad. Y mientras la está en uso. Sí. Listo. Supongo que tengo que tomarle una foto a mi DNI. Así que le voy a tomar la foto al DNI. Y... Nada. Ok. Simplemente es enviar eso. Nada más. Mientras la está ahí. Listo. Tomar foto, dice. Ah, bueno. Me pide iniciar sesión. Voy a iniciar la sesión otra vez. No sé por qué me sacó. Muy bien. Ya estoy en esta parte. Y me dice tomar foto delantera. Me dice. Ya. Listo. Entonces voy a tomar una foto delantera. Y la envío. Después me pide tomar una foto de la parte de atrás. ¿No? La parte trasera. Listo. Voy a tomar la foto de la parte trasera. Muy bien. Entonces la validación de identidad. Ya está. La información personal ya está. Y después me pide una verificación facial. Grabar un video de rostro por 5 segundos. Me dice. Bueno. Voy a grabar la identificación facial. Y con eso ya supongo que terminamos. Listo. Ya grabé el video. Bueno. Creo que tomo una foto directamente del celular. Y acá dice términos y condiciones. Acepto los términos y condiciones. Ok. Acepto los términos y condiciones. Bueno. Voy a cerrar esta parte. Bueno. Es también para leer. Ok. Lo lees. Acepto los términos y condiciones. Y pongo aceptar. Y el procedimiento. Entonces. Fue completado. Este proceso tardará entre 3 a. De 1 a 3 días hábiles. Para validar la información. Podrás depositar el dinero y comprar acciones de manera segura. Perfecto. Entendido. Y ya está. Ok. Ya tengo todo. Y hay que simplemente esperar a que valide el procedimiento. Como te digo acá en este signo más. Puedo hacer el depósito. Ok. Puedo hacer el depósito. Voy a poner depósito. En este momento tu colección de identificación está siendo procesada. Entonces todavía no puedo hacer el depósito. Terminando el procedimiento. Ah mira. Puedes hacer tu cuenta. Puedes hacer tu cuenta en soles. Y puedes hacer tu cuenta en dólares. ¿Sí? Puedes hacer ahí operaciones en soles. Puedes hacer operaciones en dólares. Acá tienes la parte del portafolio. Como puedes ver no tengo ninguna acción. Dice acciones disponibles en soles. Acciones disponibles en dólares. Que ya lo acabamos de ver. Las transacciones no las puedo hacer todavía. Porque no tengo. No está validada la cuenta todavía. Ok. Tampoco puedo hacer ningún depósito. Acá en esta parte de noticias. Bueno. Ahí están todas las noticias. Tú puedes guardar también algunas noticias. Y acá en la parte de menú tienes el perfil sobre la empresa. Videos también de ayuda. Un glosario de términos. Y bueno. Ahí tienes toda la información. Y con esto pues simplemente haces clic acá para salir. ¿Está seguro que quiere salir? No. Todavía no. Ok. Y así de fácil. Así de fácil funciona este aplicativo. Ni bien tenga ya acceso a todo. A un depósito. Y compro un par de acciones. Ok. Voy a comprar un par de acciones. Pero bueno. Como has visto es muy sencillo. Muy muy fácil. Foto. TNI. Foto. De tu rostro. Y ya está. Ya vas a tener tu cuenta. Ya vas a tener un aplicativo móvil. Donde vas a poder comprar acciones. No están todas. Pero ya en el transcurso de los días y meses. Ya. Bueno. Dicen que ya lo van a colocar todas las demás. Ok. Si tienes una duda. Consulta. Aquí abajo en los comentarios. Me lo puedes hacer. Y. Muy bien. Espero que este video te haya ayudado. Te haya gustado. Y si fue así. Ya sabes. Dale un me gusta. No te olvides. Comparte. Comparte la información. Con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valores. Nos estamos viendo. En un nuevo video. Cuídate. Chau chau.